Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla, se está muriendo mi corazón. Y trato de consolarme, bebiendo como un cobarde que ya no puede con su dolor. La ausencia me está matando, yo quiero seguir soñando, que un día de tantos vendrás a mí. Yo quiero que me perdone, que le olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí. Y no me importa que diga la gente que en el alma no tengo valor. Que no me dieron valiente, oiganme cobarde, llorando de amor. El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo que ya no debo volverlo a ver. Y creo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto, pero es inútil y no puede ser. Tu amor, como el mío tan triste, no puede existir ni existe. Y es que la quiero, con devoción. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente que en el alma no tengo valor. Que no me dieron valiente, oiganme cobarde, llorando de amor. Señor, señor. Señor. Señor.